Una plumita de wax que en su bolsa de guardar y si la saca Es que un viaje va a empezar, distraído lo verán, le gana la seriedad no portaré más Solo le gusta quemar, en un Ferrari pasear, forrado de camouflage con una peste Saliendo no maderar, y no es el humo del carro, es del cigarro que lo pone a relajar Y nos vamos hasta Los Cabos, JM Music, Manuel Rodríguez Con su gorrita pa' atrás, Cristian Dior al caminar llega a una cancha A la clica saludar, con rolitas de alemán, porta la nueva escuela y el angelina Ahí lo miran transitar, el efecto va a pasar Es hora de levantar los botecitos, de la cookies pa' viajar Yo seguiré transitándome, despido, soy el morro de la wax ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video